¡Glorioso tanto, alfa 05, que cruzaste en los cielos, mostrando tus fuerzas, llevando en tu ciudad, y ya sin progreso, con los cuatro grupos, cruciendo tus alas, de bicentralizar. Un día de mayo, llegaste el ser odioso, y aquellos muchachos, cambiaron tu fata, con fata de rojo, pintaron tus alas. Cambiaron el nombre, pusieron el espíritu, y al sol de su mano, le ganan palomar. Presente tuviste, en la fría de la tierra, llevando correos, lleno de ilusiones, y así te esperaba. ¡Glorioso tanto, alfa 10, de paso del grano, y luego sobrará! ¡El destino quiso, que en contra las hombres, perdidos quizás! Y un tren de noviembre, al bolo, llegaste, y en esa peseta, tan lejos del mundo, se alzó tu bandera, y en tu frente al día, con un tan suave, con una gracia, gracia, gracia. Un día de mayo, llegaste el glorioso, y aquellos muchachos, cambiaron tu fata, con fata de rojo, pintaron tus alas. ¡Glorioso tanto, alfa 05! ¡Glorioso tanto, alfa 05! ¡Glorioso tanto, alfa 05! ¡Glorioso tanto, alfa 05! ¡Glorioso tanto, alfa 10, de paso!